Me dicen que no lo pusieron en pantalla, no entiendo por qué, pero bueno, las decisiones del equipo de producción a veces no me permiten hacer alusión correcta a las cosas que pasan en Sin Censura. Déjeme saludar a otra amiga de este espacio libre como el viento. Es directora general del Instituto Sonorense de Cultura, escritora y gran amiga Beatriz Aldacua, a quien saludo con mucho cariño y le ofrezco desde ya una disculpa por la espera con esto de llegar tarde a la transmisión. Ahora que estoy transmitiendo desde Atlanta, se complican los tiempos, pero mi querida Beatriz, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues es un placer haber escuchado la mesa anterior. Estuve sí esperando entrar yo, pero realmente fue muy gratificante escuchar a los compañeros hablar tan acertadamente sobre los últimos acontecimientos políticos y siempre es un gusto estar en tu programa. Pues acá estamos en Sonora luchando desde la cultura en favor de la cuarta transformación todos los días sin perder el ánimo, con mucha interés, con optimismo, con alegría, aún a pesar de los detractores, que estamos viviendo una especie de réplica de lo que se está viviendo en el entorno federal, en el entorno nacional. Pero así estamos, Vicente. Qué bueno que estés bien también tú. Gracias. Ocupadísimos. Andamos tú, tu servidor, mi querida Beatriz. Pero, por ejemplo, temas. ¿Qué piensas de Lili Tellez y este nivel tan jodido de una oposición que grita mucho, pero de propuestas muy poco o nada? Fíjate que creo que si profundizamos un poquito más en este tema y nos vamos un poco más allá de la anécdota o de las situaciones específicas que se dan, creo que para muchas mujeres que estamos a favor de la cuarta transformación siempre resulta difícil hacer análisis de otras mujeres que, bueno, en este caso que no están a favor de la cuarta transformación y de cómo actúan, tales como Lili Tellez o Denise Dresce. Entonces, para las mujeres es más difícil que para los varones, creo yo, emitir juicios, hacer análisis, sopesar las actitudes y las manifestaciones y las expresiones, porque no quisiéramos que ninguna mujer se comportara de una manera como muchas mujeres y en particular feministas criticamos el comportamiento masculino. Entonces, yo veo en ella una actitud muy patriarcal desde aquella vez que dijo que ella tenía muchos pantalones, o sea, en el lenguaje feminista, en el lenguaje del enaltecimiento y reconocimiento de la mujer, no se dice eso porque eso es aceptar que si uno es valiente es porque se parece a un hombre. Y a partir de ahí, ella, bueno, y desde antes, una de las cuestiones que sí es muy válido criticarle es que sus comportamientos son muy, sin denigrar al hombre, pero son muy masculinos, son muy verticales, son muy hegemónicos, son muy, pues sí, de tipo patriarcal, de descalificación, de ser rígida en su apreciación de la realidad, de estar desprovista, y esto ya me salgo de lo patriarcal, ya me meto más a la parte anímica, ideológica e incluso de educación, ¿no? Una persona que pasó su vida en escuelas de monjas, que se supone que aprendió algunos principios que nos enseñaron en estas escuelas, ya te conté alguna vez que estuvimos en la misma escuela en Ensenada, de monjas, bueno, te quedan buenas experiencias de estas escuelas, hay mucho que desaprender, pero yo veo en ella realmente una fan de protagonismo que quiere, que se agarra del insulto, que se agarra de la grosería, que se agarra de la vulgaridad, pero no del, como tú mismo dijiste, no de las propuestas, no de las ideas. Oye, querida Beatriz, y no solamente lo que ocurrió en el Senado, también en redes sociales ataca a Beatriz Gutiérrez Muñoz.